¡Buenos días! Buenos días. Estamos hoy presentando para nosotros uno de los actos más bonitos que tenemos durante todo el año, que es la colaboración con distintas asociaciones para la ayuda de la gente que más falta le hace en esta sociedad. Concretamente, este año, el quinto mes que hacemos, el mes de la inclusión, que lo hacemos siempre en marzo, el quinto de marzo de la inclusión, lo haremos en cuatro actuaciones más o menos, que será la primera en la colaboración con la Fundación Balón do Galá, en la que harán, como todos los años, visitas a distintas asociaciones, como a Pace, Don Cáceres, Fesa, Salta Inca, Adiscasar, Cocence y Andá. Luego tendremos también, como todos los años también, la colaboración con el Banco de Alimentos, en el que se arreglarán una entrada por cada dos kilos de alimentos que se entreguen en distintos puntos que se han puesto cajones para recoger. Uno de ellos será en la sede del club y el resto ahora, Juan Carlos, nos contará dónde se podrán donar estos alimentos. Una tercera actuación será la que tenemos siempre también con los donantes de sangre, que para nosotros es una estupenda colaboración, porque creemos que es donar vida y es esencial esta actuación de la donación de sangre. Se harán en distintos centros, que ya nos contará Mauricio dónde son. El club donará por cada donación dos entradas para los partidos que se van a jugar en este mes de marzo, que son el viernes 15 contra Palma y el domingo 24 contra Bilbao. La última actuación que haremos en este mes de marzo de la inclusión es la ayuda también con la Asociación Contra el Cáncer, en la que los jugadores harán visitas a distintos colegios con el proyecto Fomento e Investigación y luego culminará con la marcha de Contra el Cáncer, que será ya el domingo 24 de marzo, que acabará en el pabellón y se cambiará cada dorsal por una entrada para entrar en el partido. En principio, estas son las actuaciones que se van a hacer durante el mes de marzo y, como digo, para nosotros es una de las partes más importantes del año, porque creemos que el club se debe a la sociedad, aparte de que la sociedad nos da a nosotros bastante, pues nosotros tenemos que devolver eso de alguna forma y creo que es la mejor forma de poder hacerlo, colaborando con este grupo de asociaciones. Por mi parte, nada más, animar a la gente a que participe, porque beneficiará a todos, tanto a nosotros por venir a ayudarnos a estos partidos que son para nosotros importantísimos, este año sobre todo porque en la situación en la que estamos necesitamos la ayuda de todo el mundo y, además, colaboramos con estas asociaciones que yo creo que es importantísimo ayudarlas y que sigan hacia adelante. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Club de Baloncesto su aportación, siempre su granito de arena al Banco de Alimentos, porque, desde luego, el enlazar el deporte social como hay aquí en Cáceres con el Banco de Alimentos, que es una asociación para ayudar a los más necesitados, a los desfavorecidos, pues, desde luego, agradecemos a todo el Club su disposición siempre en estos ya cuatro o cinco años que llevamos apoyando al Banco de Alimentos. La verdad es que empezamos de una forma en una charla informal, diciendo que a ver cómo nos podíamos ayudar y, bueno, hemos hecho de varias formas, pero me parece que esta creo que es la más acertada y es que cada persona que vaya a... quiera venir esos días que haya nombrado el presidente del Club, los días 15 y 24, Baloncesto, pues no tiene nada más que ir al montadito frente al Hospital San Pedro de Alcántara y a la tienda de Sánchez Cortés frente a la estación de servicio de final de Gil Cordero y puede cambiar, pues, dos kilos de alimentos por un partido. ¿Qué efectos tiene? Y en la sede del Club, perdón, en la sede del Club y en la sede del Banco de Alimentos de Cáceres. ¿Qué efectos tiene esto? Pues tiene dos efectos. Una, que ayuda a uno a los más necesitados, que muchas veces no sabe cómo ayudar, y otra, ayudamos al club para que haya un buen día de ambiente, para que toda la gente sienta lo que son los colores del Club Baloncesto de Cáceres, para que ese empujón que necesita para esos partidos que ahora son importantes, a ver si somos capaces de reventar el pabellón, de que la gente ayude, ayude este caso al club, los alimentos son importantes, pero yo creo que el club necesita. Así que, de aquí, les quiero agradecer personalmente la apertura que tienen hacia estas situaciones del mes de la inclusión, porque son formas de combatir la salud, la necesidad, y sobre todo, pues, Cáceres necesita al Club Baloncesto y el Baloncesto necesita de Cáceres y de estas asociaciones. Así que, muchas gracias por esta donación, muchas gracias, y lo potenciaremos al máximo todo lo que podamos. De acuerdo, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Club de Baloncesto, Patrimonio de la Humanidad de Cáceres. Son ya 11 años los que llevamos colaborando y en estos 11 años hemos conseguido un total de 3.474 borsas, borsas que si no hubieran sido por su ayuda, seguramente no lo hubiéramos conseguido. Da comienzo la campaña mañana mismo en Aliseda. Aliseda es el primer pueblo donde vamos a repartir bolsas. Están previstas casi 100 engradas para unas 40 o 50 personas que van a donar normalmente. Luego, le sigue Malpartida de Cáceres. Cáceres también le sigue en el Colegio Mayor San José, que es el día 12. En Torrecilla de la Tiesa, el día 13, también se van a repartir. En la Facultad de Veterinaria y en la Facultad Politécnica también se van a repartir las engradas. Tiene bastante éxito, como le comentaba hace un momento al presidente, que nos están llamando en los demás pueblos donde se han llevado a cabo la repartición de entradas de otros años y, pese a lo lejos que están algunos, pues están deseando que llegue este mes para que le llevara a cabo la donación y poder venir a ver al equipo de sus sueños, porque hay muchísimos seguidores del Cáceres en toda la provincia. Y nada más, una vez más, daros las gracias por vuestra ayuda y vuestro apoyo a la donación de sangre. Bueno, pues buenos días a todos. Y para mí, personalmente, como bien has dicho, es la quinta temporada participando en el mes de la inclusión, que también lo llamaría el mes de la ilusión, ¿no? Porque, bueno, pues para nosotros, jugadores, pues estamos en contacto con el día a día en este tipo de asociaciones, estamos participando con ellos, vemos, pues, bueno, pues cómo trabajan, cómo están allí los chicos, las diferentes actividades que hacen y, bueno, personalmente, pues es muy gratificante, ¿no?, compartir todos estos momentos con ellos. Bueno, así por remarcar algunas asociaciones, bueno, pues donde vamos es a Down, a Aspa Inca, bueno, el año pasado no pudimos ir a Aspace, Nova Forma, también participamos con el Banco de Alimentos, de hecho, una de las actividades que hicimos el año pasado, pues fue el cargar, pues no sé cuántos camiones cargamos con kilos de alimento, también volveremos, y con las donaciones de sangre, pues también cuando vamos a la facultad y al hospital, sobre todo, donde más participamos. Y, bueno, pues vemos la ilusión con la que va la gente a donar sangre, ¿no?, en este caso. O sea, no sé si es por la excusa de la entrada o porque realmente quieren donar sangre, pero es una pasada, o sea, que hay muchísimas colas también para participar y la verdad que para nosotros es un orgullo porque, bueno, pues vemos que realmente tiene el impacto que estábamos buscando. Y además estáis muy solicitados porque todo el mundo se quiere hacer fotos. También, sí, es verdad. Entonces, bueno, creo que es muy beneficioso para ambas partes, ¿no?, en el sentido de todas las asociaciones que, bueno, pues aprovechan un poco el tirón mediático que podemos tener nosotros, ¿no?, para que tenga más presencia tanto en medio y en participación. Y para nosotros, pues también que con la repartición de entradas, pues, bueno, ya lo sabéis que es un éxito. O sea, todos los últimos cinco, bueno, cuatro marzos que hemos jugado aquí en casa, el pabellón siempre estaba lleno, la gente estaba volcada con nosotros y ahora mismo, pues como ha dicho Pepe, es lo que más necesitamos, ¿no?, que el pabellón y la ciudad de Cáceres esté con nosotros porque es un momento muy importante de la temporada, nos quedan diez finales y sobre todo los de casa, pues cuando estamos arropados por nuestra gente, pues se gana sí o sí. Así que estamos deseando estar en estas actividades, compartir con los chicos y chicas su día a día y, por supuesto, verlos luego en los partidos aquí en casa, que será un éxito seguro. Por supuesto, ya sabéis que siempre nos teníamos a otro lado y venimos de corazón y aplaudimos a rabiar. Igualmente, para nosotros es un éxito también estar con vosotros. Gracias. 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 Gracias.